Lo mejor de Tahití es presentado gracias a La Curaçao, para vivir mejor. Este día, amigo, nos encontramos con Patricia Barrios, una de las ganadoras de la promoción Misión Tahití de La Curaçao. Cuéntame, Patricia, una experiencia inolvidable, pues tienes la oportunidad de estar con la selección nacional acá en Tahití. Sí, así es, o sea, súper inolvidable estarlos apoyando acá en Tahití, o sea, bueno, las playas, estar con ellos en los partidos y todo, y ya listas para apoyarlos de nuevo. ¿Qué se siente estar en un mundial con la selección nacional? Es increíble, o sea, llegar al estadio, cantar el himno, o sea, verlo, o sea, las banderas y todo, o sea, es increíble, la verdad, o sea, no pensé, la verdad, que lo viviría. Cuéntame, tú participaste con un test de salvadoreñismo, ¿cómo fue la experiencia? ¿Quién te ayudó? Cuéntame, ¿cómo fue que ganaste? Pues, un test en Facebook, o sea, La Curaçao, de preguntas del salvadoreño y todo, entonces tenía toda mi familia, amigos, computadoras en Inter, buscando para contestar la mayoría cantidad de preguntas correctas y pues, gracias a Dios lo logramos y acá estamos. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron, tú eres Patricia la ganadora y tú te vas para Tahití? Pues, la verdad, no lo podía creer, o sea, era como en serio, me voy a Tahití, yo, porque sí fue una sorpresa, la verdad, o sea, no pensé la verdad que lo iba a lograr, pero gracias a Dios, sí. Gracias Patricia. Gracias, gracias, gracias. Esto era la cápsula de La Curaçao con Misión Tahití, desde Tahití, desde PAPET, con nuestra selección nacional y los ganadores que participaron en la promoción Misión Tahití. Regresamos con ustedes. Lo mejor de Tahití es presentado gracias a La Curaçao, para vivir mejor.